Durante las últimas semanas, empresas del Cantón de Buenos Aires se acercaron a la oficina de turismo de Pérez Celedón. Según el encargado de este despacho, Cristian Ugalde, negocios vecinos buscaron asesoría. En este caso, se buscó una canalización directa con el Instituto Costarricense de Turismo para que pueda colaborarles. Esta es una señal del buen trabajo que está realizando esta oficina generaleña y que trasciende fronteras del Cantón. Es de que gente de Buenos Aires con proyectos turísticos se están acercando también aquí a la oficina porque ya no hay oficina de turismo de parte de la Municipalidad de Buenos Aires. Entonces ellos prefieren venirse para acá, pero no es mucho lo que podamos ayudarles porque ya es un cantón del vecino y que no es mucho lo que podamos ayudarles. Pero inclusive, a pesar de eso, les estamos ayudando, canalizándonos con el ICT para que ejerza más presión. Y puedan todas esas ayudas, toda esa formación y todo eso, puede ir creciendo. Eso significa que todas esas personas y todos ya estamos siendo más visibles a nivel turístico. Se esperaría que en 2019 la oficina siga creciendo y pueda llevar a cabo proyectos importantes que se puedan consolidar en Pérez Celedón como una zona de visita por parte de los turistas que buscan una zona atractiva para sus viajes. Gracias.